Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Yo estoy muy feliz de recibiros aquí en este primer programa de la Carta de la Semana, programa en el cual todos los lunes a las 8 de la tarde, hora española, pues voy a sacar una carta para cada signo astrológico y además responderé dos, tres, cuatro preguntas que me hagáis, que ya tengo algunas que me habéis enviado, de preguntas personales. Pero antes de comenzar quiero dar de corazón las gracias porque como sabéis YouTube sin ninguna justificación cerró mi canal hace cuatro o cinco meses, un canal que va a hacer en noviembre 14 años y que ya contenía o tenía más de 190.000 suscriptores. Después de haber hecho impugnaciones varias, YouTube nunca me contestaba y ha sido el sábado cuando he hecho una denuncia en change.org, es un canal de denuncias públicas. Cuando hice esa denuncia y os pedí vuestras firmas que con cariño me disteis, pues a la hora de sacar esa denuncia pública de lo que ha hecho YouTube conmigo a la hora me mandó un mensaje YouTube pidiéndome perdón diciendo que fue un error y que me reabrían de nuevo mi canal, este canal en el que estamos aquí. Así que de verdad gracias por vuestro apoyo siempre. Bueno, como os decía, cada semana vamos a estar aquí los lunes y voy a sacar cada semana con la ayuda de mis guías espirituales una carta para cada signo para ayudarte a orientarte cómo llevar toda tu semana. Además, como he dicho antes, también responderé alguna pregunta que tengáis sobre algún problema que os esté acuciando, ¿vale? Tenéis que enviarme vuestras preguntas a albertolajas.com. Las preguntas, bueno, tenéis que poner vuestro nombre de pila, como mínimo, no hace falta los apellidos, pero vuestro nombre de pila y ciudad y país, ¿de acuerdo? Las preguntas no pueden ser largas, complejas, no me contéis toda vuestra vida porque no tengo tiempo, sino hacerme una pregunta concreta y en vuestra pregunta decir un número, varios números. De las 78 cartas tienes que decir tres números, ¿de acuerdo? Tres números que tú sientas. Por ejemplo, el tres, el veinte y el cincuenta, ¿vale? Y lo que hago es, después de barajar y concentrarme en ti, es sacar esas tres cartas para darte una respuesta, ¿vale? Repito, solo aceptaré aquellas preguntas cortas, concisas y al grano, que lleven el nombre de pila, ciudad y país, que me tenéis que enviar albertolajas.com. Y dicho todo esto, vamos a dar comienzo con la carta de la semana para cada uno de los signos del horóscopo. Así que, atento, apunta. Bueno, pues empezamos en la carta de la semana para cada signo y empezamos con la carta para Aries. Aries, tienes esta semana a el emperador. Esta semana, Aries, la energía del emperador te llama a tomar el control de tu vida y debes actuar con autoridad y responsabilidad. Este, Aries, es un momento para que puedas establecer estructuras sólidas y para que puedas tomar decisiones estratégicas que sin duda van a beneficiarte esta semana. La disciplina y el enfoque, dice esta carta, serán tus aliados. Aries, aprovecha para organizar tus proyectos y poner en marcha tus planes con determinación. Aries, recuerda que el liderazgo también implica escuchar y guiar a otros. Muy bien, pues vamos con, en este caso, con Tauro. Con Tauro tenemos el siete de oros. Ahí tenemos el siete de oros para Tauro. Bueno, Tauro, el siete de oros indica que esta semana es un momento de evaluación y reflexión sobre tus esfuerzos y logros de la semana pasada y las anteriores. Esta es en alguna semana de introspección. Tauro, has trabajado arduamente y ahora, sin duda, es el momento, dice esta carta, de revisar tus progresos y que puedas considerar los ajustes necesarios que debes hacer esta semana. Tauro, la paciencia es la clave, dice esta carta. Los frutos, como ves, ahí hay un árbol. Los frutos de tu labor están en camino. Ten paciencia. Requieren tiempo para madurar, como cualquier fruto. Tauro, aprovecha esta semana para planificar, para planificar y ajustar tus estrategias que tengas a largo plazo. ¿De acuerdo? Medita bien todo. Bien, vamos con los Géminis. Géminis, la carta de los enamorados que veis ahí. Bueno, Géminis, esta semana, esta carta te invita a enfocarte en tus relaciones. No solo de pareja, sino también de amistad, relaciones de trabajo, de compañeros y demás. Es un tiempo, dice esta carta, Géminis, es un tiempo para sopesar, debes sopesar tus opciones y seguir a tu corazón, a tu instinto. La comunicación abierta y honesta será crucial esta semana para ti. Querido Géminis, la comunicación es importante, pero esta arcana también te sugiere que podrías enfrentarte en una encrucijada, que como ves, es lo que indica esta carta. ¿Para dónde voy? Con ella, con ella, para la izquierda, para la derecha. Entonces, como puede que esta semana te encuentres en alguna toma de decisión importante, pues, querido Géminis, es importante que confíes en tu intuición, la intuición, tu sexto sentido, y también que valores lo que tú sientas antes de tomar una decisión drástica. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pues seguimos, vamos con los cáncer. Vamos con los cáncer. Cáncer, esta es tu carta, la luna. Cáncer, la presencia de la luna esta semana te invita a explorar tu mundo interior y tus emociones más profundas. Puede que enfrentes esta semana, que te enfrentes a incertidumbres o a ilusiones, que es de lo que habla la luna, las ilusiones vanas, ¿no? Puede que esos miedos te puedan, te superen. Por tanto, es importante que trabajes con meditación, con mantras y también la introspección, entrar dentro de ti y entender por qué tienes esos miedos y cuál son su origen. Eso te va a ayudar a aclarar tus pensamientos y tus sentimientos. Y por último, cáncer, debes prestar atención a tus sueños, porque esta es una carta de sueños, es una carta, la carta de la luna es una carta mental del subconsciente. Debes prestar a tus sueños, ya que podrían ofrecerte valiosas salidas o inspiraciones. Bien, continuamos, nos vamos con los Leo. Leo, vamos contigo y tenemos el 6 de bastos. Esta es la carta de la semana de los Leo. Leo, el 6 de bastos te señala que esta semana tuya va a ser una semana de reconocimiento y éxito. Tu arduo trabajo, el trabajo que has hecho, tus esfuerzos, van a ser recompensados esta semana, dice esta carta, y recibirás sin duda el apoyo y la admiración de quienes te rodean. Puede ser en el ámbito laboral o en otros ámbitos, pero normalmente los bastos suelen hablar del ámbito laboral. Este es un momento, querido Leo, es un momento para celebrar tus logros y disfrutar de tu merecido reconocimiento. Mantén la humildad siempre y continúa avanzando con confianza hacia tus metas. Bien, nos vamos con los Virgo. Virgo, tu carta es, bueno, en esta versión del tarot sería mala consultante, pero sería la carta de la papisa o la sacerdotisa. Bien, Virgo, pues esta carta te insta a confiar en tu sabiduría interior y a buscar conocimiento oculto esta semana. Este es un momento muy bueno para la reflexión, para la búsqueda de lo espiritual. Querido Virgo, las respuestas que buscan realmente, esas respuestas que estás buscando, dice esta carta, están dentro de ti. Dedica tiempo a la meditación y a la contemplación, a la búsqueda de aquello que está dentro de lo que llamamos espiritualidad. Y sobre todo, y por último, esta carta te dice, Virgo, que es importante que prestes atención a tu intuición. Esta es una carta intuitiva y a los mensajes sutiles que los guías, el universo, te van a enviar esta semana. Bien, seguimos y nos vamos con los Libra. Libra, esta es la carta para la semana para ti, Libra. La justicia. Libra, esta semana la justicia te recuerda la importancia del equilibrio y la imparcialidad en tus decisiones. Es un momento para que consideres las consecuencias de tus acciones. Debes actuar esta semana con integridad. Importante, integridad y equilibrio. Si enfrentas problemas legales, temas de justicia, tienes que buscar la equidad, la verdad, siempre. Equidad, equilibrio, la verdad. Y por último, este arcano, queridos Libra, pues sugiere que podrías recibir una resolución justa en algo legal que tienes pendiente. Bien, bueno, pues continuamos con los Scorpio. La carta del diablo, que aquí en esta versión que tengo yo se llama el diablo. También en otras se le llama el demonio. Bueno, Scorpio, el diablo te está alertando esta semana sobre las tentaciones y ataduras que podrían estar limitándote esta semana. Es un momento para enfrentarte a tus sombras, a esa parte oscura y poder liberar cualquier dependencia de alcohol, de tomar pastillas, de adicciones. Cualquier comportamiento destructivo debes vigilarlo esta semana porque te puede dar algún susto, ¿de acuerdo? Como decía mi abuela, es mejor prevenir antes que curar. La autoconciencia, querido Scorpio, la autoconciencia y el coraje serán esenciales esta semana para superar estos desafíos. Y por último, queridos Scorpio, esta carta te recuerda que tienes el poder de romper las cadenas y transformar tu vida. Tienes libre albedrío. Vamos con mi signo, con Sagitario. A ver qué nos depara a los Sagitario. Bueno, pues a los Sagitario nos viene la carta del carro, una carta muy positiva. Bueno, el carro para todos los Sagitario como yo, para todos mis tocallos Sagitarios, nos indica que esta semana vamos a tener todos los Sagitario la oportunidad de avanzar con determinación y confianza. Esta carta nos indica que es un momento para tomar las riendas de nuestras vidas, todos los Sagitarios, y poder dirigir nuestras energías hacia nuestras metas con fuerza y propósito. Queridos compañeros Sagitarios y compañeras, esta carta para terminar te dice que no te dejes desviar, no te dejes desviar por las distracciones y debes mantener el rumbo hacia tu destino, el carro que debes llevar hacia tu destino. Bien, vamos con los Capricornio. El 10 de Oros, esta es la carta de la semana para los Capricornio. Bien, Capricornio, el 10 de Oros sugiere una semana de estabilidad y prosperidad en lo que tiene que ver con la familia y también con el dinerito, con lo económico. Esta carta dice que esta semana es idónea para disfrutar de los frutos de tu trabajo y valorar las tradiciones y la seguridad que has construido. El 10 de Oros, queridos Capricornios, dice que debes aprovechar esta semana para fortalecer los lazos familiares y planificar a largo plazo asegurando un legado duradero. Bien, nos vamos a la penúltima, que es Acuario, la carta de la estrella, que aquí también se llama el astro, la estrella. Bien, pues queridos Acuario, la estrella esta semana te trae esperanza, inspiración y renovación. Este es un momento esta semana, queridos Acuarios, es un momento, una semana para conectarte con tus sueños, con tus aspiraciones más profundas, con esos proyectos que tenías y abandonados. Este es un momento idóneo para darles vida. Pero también esta semana es importante la fe, la fe en ti mismo y en que el universo, los guías, los ángeles serán tu apoyo, no estás solo, no estás sola. Y por último, queridos Acuario, esta carta te dice que te permitas esta semana, que permitas que la energía de esta estrella, de esta carta, la estrella, te llene de optimismo y claridad. Debes tener optimismo y claridad y seguid adelante con confianza y creatividad. Bueno, y vamos ya con la última, con los Piscis, el 9 de copas, el 9 de copas. Piscis, el 9 de copas te anuncia una semana de satisfacción y realización emocional. Esta semana tus deseos están en camino de cumplirse, a puntito de cumplirse y es un momento buenísimo para disfrutar de la abundancia y la felicidad que has creado. Esta semana vas a celebrar tus logros y bueno, vas a compartir alegría con los demás. Es una carta de familia. Las copas siempre son familia, emociones y en este caso con la mariposa y las margaritas. Habla de que vas a tener un momento de alegría con tu familia, con tu gente cercana. Pero esta carta te dice que recuerdes expresar siempre gratitud por las bendiciones de la vida. Esta semana debes dar gracias por las bendiciones de tu vida. Bueno, vamos a pasar a las preguntas que me habéis enviado, pero antes dejarme que os cuente algo muy, muy, muy bueno. Si quieres aprender tarot, si quieres sacar el máximo provecho de esta herramienta que es el tarot, si quieres además aprender rituales y trabajar de una forma muy profunda con el tarot, si además quieres una baraja exclusiva que no existe en ninguna parte, pues el tarot de Merlín es la respuesta. Este libro canalizado por Merlín, además de contener de una forma clara y nítida cómo trabajar con el tarot, como digo, contiene los 22 arcanos mayores pero exclusivos, es decir, son figuras canalizadas con Merlín que él me dijo que yo buscara y con significados diferentes a los que puedes encontrar en cualquier libro del tarot. Como ves, las cartas que estoy mostrando son unas cartas bellísimas. Por ejemplo, la carta del mago que es Merlín, es una carta preciosa. Así que el tarot de Merlín de venta exclusiva en Amazon es un libro que te va a ayudar a conocer a la perfección el tarot y además con un tarot exclusivo que si deseas lo puedes imprimir en color y tener tus cartas. Amazon envía los libros en 7 a 10 días a tu casa. Así que date prisa y obtén ya el tarot de Merlín antes de que se agote en Amazon Internacional. Bueno, esas tres cartas que veis ahí es para responder la pregunta que me ha enviado María FG de España, la cual me dice Maestro Lajas, estoy bastante deprimida ya que estoy pensando en cambiar de trabajo pero no estoy segura si es el momento adecuado. ¿Qué me aconsejan las cartas? Gracias de antemano. Bien, pues María, estas tres cartas son las que me han salido para darte respuesta. El 8 de Oros que ves ahí indica que has estado trabajando diligentemente en tu posición actual perfeccionando tus habilidades y siendo muy dedicada. Sin embargo, María, el 4 de Copas me dice que podrías estar sintiendo una insatisfacción o un estancamiento deseando un cambio, claro, pero con inseguridad dudando. Y el as de bastos, lo tenemos aquí, pues el as de bastos es una señal poderosa, María, de nuevos comienzos y nuevas oportunidades. Las cartas te aconsejan que sí, sí, María, te respondo. Este es un buen momento para considerar un cambio de trabajo. La nueva oportunidad te traerá, además, entusiasmo y crecimiento personal. Asegúrate de poder evaluar todas tus opciones y actuar con confianza. Pero en principio, el as de bastos te dice que estés tranquila, que todo va a ir de maravilla. Bueno, estas tres cartas que veis aquí son para respuesta a la pregunta que me envía Ana WS de Canadá. Bien, Ana me dice, querido maestro lajas, antes de hacer mi pregunta decirle que me ha alegrado enormemente cuando he visto hoy en la tarde, que ha podido por fin recuperar a su canal, el cual sigo desde casi desde el principio y me ha llenado de gran alegría. Le hago mi pregunta. Le cuento, estoy considerando mudarme de Toronto, que es donde he ido actualmente, a su país, a Madrid, para seguir mis estudios. Quiero hacer un máster en filología hispánica. Le pregunto, ¿es esta una buena decisión para mí o es un buen momento? Gracias de antemano y muchos éxitos con esta nueva andadura. Bien, pues Ana, vamos a ver con estas tres cartas. Bien, lo primero, el 2 de bastos indica que estás en un punto de planificación y visión de futuro muy importante. Estás considerando tus opciones y anhelando expandirte. Eso es bueno, dice esta carta. La carta del colgado, que aquí se llama la picota en esta versión, la carta del colgado o la picota, como desafío sugiere que podrías sentirte atrapada o indecisa. Tienes miedo al cambio y incertidumbre, pero esta carta indica que es algo que lo tienes desde siempre. Es una persona indecisa, con miedos, ¿vale? Va en tu personalidad, Ana, ¿vale? Pero no te preocupes porque el 6, el 6 de espadas, en el resultado de tu pregunta, pues es una carta que habla de transición, habla de movimiento hacia aguas más tranquilas, ¿vale? Las cartas en general te indican, Ana, que mudarte para seguir tus estudios ahora es una decisión positiva, no te preocupes. Y aunque pueda haber desafíos iniciales, dice la picota, sobre todo por tus miedos, tus inseguridades, pues aunque puedas tener esos miedos o esos desafíos iniciales, esta mudanza en el futuro, no solo esta semana. En el futuro, Ana, te llevará a un entorno muy favorable para tu conocimiento personal, académico y profesional. Así que la respuesta, sí. Este es el momento de trasladarte a Madrid. Bueno, esas tres cartas que veis ahí es para responder a Joao, Joao de Brasil. Bueno, Joao me dice lo siguiente. Querido maestro Lajas, me llamo Joao y aunque vivo muchos años en Valencia, España, soy originario de Sao Paulo, Brasil. Quiero decirle que sigo su canal hace muchos años y me encanta. Mi pregunta es, mi relación amorosa ha estado pasando por dificultades. ¿Qué puedo hacer para mejorar la situación? Gracias de antemano y vuelvo a felicitarle por haber recuperado su canal. Dios me le bendiga. Bien, Joao, vamos a ver qué dicen estas tres cartas. El tres de espadas. Empezamos por el tres de espadas. Joao, el tres de espadas revela que hay dolor y malos entendidos en tu relación de pareja actual, lo que está causando mucho sufrimiento no solo a ti, también a la otra persona, aunque quizá la otra persona no lo exterioriza tanto como tú eres más sensible. La templanza, la carta de la templanza, nos dice que la clave para mejorar esta situación es encontrar el equilibrio y la armonía entre los dos. A veces hay que perder un poco o hay que transigir para, bueno, mantener esa paz o ese equilibrio en la pareja. Joao, necesitarás paciencia, comunicación y un esfuerzo consciente para sanar cualquier herida de las que tenéis en vuestra pareja, para tener esa paz y equilibrio que deseas. Y por último, el diez de copas, Joao, pues muestra que con dedicación y amor por las dos partes, no solo por la tuya, claro, va a ser posible alcanzar una relación feliz y satisfactoria. Quiero deciros que las copas siempre hablan de relaciones sentimentales, de pareja, nacimientos, hijos, familia y que el diez en numerología es el fin de algo. Por tanto, Joao, esto es el fin de una mala relación. Yo creo que vais a comenzar por fin, sobre todo como dice la templanza, con un buen equilibrio en vuestra relación. Bueno amigos, pues hasta aquí el programa La Carta de la Semana. Nos vemos el próximo lunes y espero y deseo que os haya gustado. Recordar una cosa muy importante y es que obviamente estas predicciones que yo hago son muy generales y habría que hacer una tirada profunda y personalizada. Pero sí, puede ser como una ayuda o herramienta para la toma de decisiones cada semana. Pero recuerda que tienes libre albedrío y que eres tú quien decide siempre lo que debes hacer o no en la vida. Nos vemos el próximo lunes. Recuerda, para enviar vuestras consultas albertoalajas.com. Bendiciones, que seáis felices y feliz semana. ¡Gracias!